Fundación Nimeuatsin, en coordinación con el Ministerio de Salud, con fondos de la cooperación de Luxemburgo, se complacen en presentar la radionovela Una Prueba de Amor, una historia que jamás olvidaremos, porque nos hará ver la vida de manera positiva y en la dimensión que tenemos como seres humanos La tragedia que está viviendo Magdalena terminaría aniquilando la resistencia de un espíritu débil. Aún resuenan en sus oídos las palabras de su marido, confesándole su infidelidad momentos antes de fallecer. Poco tiempo después, empezó a sufrir las consecuencias de una vila sechanza por parte de José Ignacio, ahora su socio, quien pretende chantajearla para arrebatarle su parte de Santa Catalina. Y ahora acaba de tomar la decisión más importante de su vida, terminar con la terrible duda que la carcome, enfrentar la posibilidad de estar infectada por VIH. Se hará la prueba, pero antes ha acudido a buscar el consejo de Helenita, quien le ha explicado lo que es una consejería y le ha explicado los procedimientos a seguir. A esta hora, Magdalena está sentada en el corredor de la casa, sumida en sus pensamientos. Su hija Claudia viene hacia ella después de abandonar el comedor. Bueno, madre, no piensa almorzar. La estuve esperando. Hija, sentate. Tengo que decirte algo. ¿Le pasó algo? ¿Hay problemas con Javier? No, no, no. No es eso. Claudia, tomé una decisión. Voy a hacerme nuevamente la prueba del SIDA. Ah, ¿segura? Sí. Voy a hacerlo resulta lo que resulte, hija. Mamá, sea lo que sea, cuente conmigo. Y como dice usted, resulte lo que resulte. Claudia, es que no puedo seguir en esta incertidumbre. Y si estoy infectada, yo no sé de dónde voy a sacar fuerzas, pero... pero voy a enfrentarlo. Ay, mamá. Hay que tener confianza. Mucha confianza. Lo importante es que si sale positivo, pues está tiempo de cuidar su salud antes que su organismo se maltrate. Sin haberme hecho la prueba, ya estoy deprimida. ¿Te imaginas si resulta positivo? ¿Cómo me voy a sentir? Ay, voy a sufrir mucho. Oh, qué vergüenza. No hable así, mamá. A mí no me va a dar vergüenza. Ni a usted. La gente... la gente me va a discriminar, hija. Nada es peor que vivir con esa angustia que la está matando. Eso... eso sí es cierto. Y todo esto por culpa de tu padre. Mamá, no pierde energías culpando a mi papá que ni cuenta se dio. No. Ahora lo importante es usted, su salud, su vida. ¿Me entiende, mami? Pero es que... Óigame. Existen personas y grupos que la pueden ayudar. Mira la Elenita. Ella es un ejemplo. Pues sí. La Elenita piensa que... que hacerse la prueba es una ventaja. Claro que es una ventaja, mamá. Uno sale de duda, protege a los demás, busca apoyo. Sí, Claudia. Pero también tiene desventajas. El aislamiento, la discriminación, que no te quieran atender en los centros de salud, aunque sea un derecho humano. Todo eso. Mamá, tenga confianza en que tanto un resultado positivo como negativo da la oportunidad de decidir cambios en la vida. A ver, deme un abrazo y un beso, ¿sí? Mariana, ¿qué estás haciendo? Voy a empezar a hacer mis tareas, Paula. ¿Qué querés? Ala, vos solo haciendo tareas viví. ¿No ves que estoy aburrida? Platiquemos, aunque sea. Ay, a ver, pues. Entra. Pero un ratito, ¿sí? ¿Oíste? Sentate en la cama. Ajá. ¿De qué querés que hablemos, chavalita Nessie, ah? Hablemos de tu papá. Ah, de... de mi papá. ¿Qué... qué querés saber de mi papá? Y de ahí, yo no lo he visto. No vive con vos. Ah, pues... pues... pues no. Es que... él ya murió, Paulita. Ah, por eso mi mamá se fue de aquí y después se casó con mi papá. Eh, este, pues... pues sí, sí. Por eso fue... eso fue lo que pasó. Y... y te quería mucho tu papá. Ay, eh... sos una preguntona vos, chavala. Pues... pues sí, me quería. ¿Y vos lo querías? Que si... que si yo lo quería... no, no lo quería. ¿Sabes por qué? Porque yo no sabía que era mi papá. Además... era malo. Bien malo. Mi papá también. Es bien malo. ¿Ah, sí? Hasta le pegó a mi mamá. A mí me mandaba limpiar vidrios a la calle. Y solo borracho vivía. María Anela, ¿vos tenés otros hermanos? No. Mi única hermana... sos vos. Nadie más. Irma. Ya sé que estás estudiando, pero... voy a atrasarte un momentito porque... quiero platicar con vos. Dele, mami. Siéntese aquí, en el sofá. Junto a mí, para poder abrazarla. Si es alguna mala noticia la que me viene a decir. Hace tiempo no sé lo que es un abrazo tuyo. Me tenés abandonada. Solo sos universidad, Claudia, estudios, y chavalos. ¿Cuáles chavalos, mamá? Es broma, hija. Es broma. Pues oíme. Tenemos un problema. Por la cara que han dado estos días, pues... ya me lo imaginaba. Tiene que ver con mi papá, ¿verdad? Sí, hija. ¿Le estás pidiendo el divorcio? No, no, no es eso. ¿Y entonces? Irma, tu papá tiene dos meses de estar sin trabajo en los estados. Tuvo que irse de donde estaba porque casi lo agarran los de migración. No, vos sabés que él no está legal. ¿Y ahora anda de un lado para otro, escondiéndose? Pues más o menos. La cosa, hija, es que por eso no nos ha mandado nada de plata. Pero bueno, todavía tenemos algo porque nos había mandado seguido. Pues sí, hija. Vamos a tener que socarnos la faja. Claro, plan ahorro. A economizar lo más que se pueda. Sí. Pero, mami, dígame una cosa. No es que mi papá no está jugando furuya, ¿verdad? ¿Qué querés decir? Y de ahí, pues, que a lo mejor le mandó a decir eso de la migra como excusa. Pero lo que pasa es, no sé, otra cosa. ¿No será que ya nos dejó tiradas? Que a lo mejor es porque ya hizo otra vida ya. Bueno, yo no tengo una bola de vidrio para saberlo, hija. Eso solo Dios lo sabe. Bueno, volviendo a lo de economizar, Irma. No te quiero preocupar, pero si no nos vienen más bollitos de aquí a unos dos meses... ¿Qué, mami? Vas a tener que dejar la universidad. ¿Y entonces, Felipe? ¿Cómo anda tu vida? En cuatro patas, Sofíita, en cuatro patas. En cuatro patas. A mí me caen todita las calamidades, hermano. Las siete plagas de Egipto, los cuatro jinetes del apocalipsis, huracanes, terremotos, inundaciones. Ay, pero qué barbaridad, Felipe. Tenés buen lomo para aguantar tanto, ¿ah? Y ve, mi sofita, mirá. Ajá. ¡Campante! Ni pujo siquiera. Ya veo. ¿Ves, Sofita? Ajá. Mira. Sí, te veo. Te traje tus pescaditos, hermosos. Mira, pero ve qué clase de pescadote, ¿verdad? Como vos, mi alma, morenaza, que sos una tentación en la calle. ¿Sabes, Sofita? Estás como para prohibirte andar en la calle. Sos un diablo, Felipe, sos un diablo, ¿no te compones? No te querés ir al infierno conmigo. Si es que cada vez que te veo, me digo a mí mismo, qué desperdicio, Dios mío. ¿Pero qué hace ese palo de mujer detrás de ese mostrador en vez de andar conmigo en Hawái, en Acapulco, en Cancún? Ah, solo lugar es lindo, Felipe. Tendríamos dos años de luna de miel, Sofita. Ah, ¿y dónde ibas a agarrar tantos reales, Felipe? A ver, ah. Bueno, yo no sé, tamaleando, si fuera necesario, mi alma. Bueno, bueno, bájate de la luna que andas ahorita y poneme los pecados en esa mantenedora, hombre. Bueno, es cosa tuya, si quieres andar enjorquetada en un furgón todo el día, ¿verdad? Solo locuras son. A ver, deja de fregar y mete esos pecados en la mantenedora que se van a herder, hombre, apurate. Todito, te lo voy a meter, claro que sí. ¿Terminaste, Leslie? Ajá, ya. Estuviste muy callado en el almuerzo, hijo. ¿Te pasa algo? Sabes que fue Chejoy, ¿verdad? Claro, hijo, claro. ¿Cómo voy a olvidar si marcó tu vida y la mía? Diez años ya, papá. Diez años que mi mamá nos dejó para siempre. Así es. Papá, ¿por qué no te volviste a casar? Bueno, acordate que vos apenas, apenas tenías doce años, Leslie. Yo tenía que dedicarme a tu formación, a cuidarte. Pero hubo un par de mujeres guapas con las que anduviste un tiempo. ¿Por qué con ninguna te animaste? Claro, hijo. Ahí nunca hubo amor. Fue pura atracción. Ninguna tenía lo que yo deseaba para compañera. Pero, pero alguna vez ha habido alguna mujer así como, así como especial. Antes de conocer a tu mamá, sí la hubo, hijo. Claro que la hubo. me enamoré profundamente de ella y yo sé que ella se enamoró de mí también. ¿Y entonces? ¿Por qué no te casaste con ella? Bueno, porque me faltó decisión, hijo. Eso no tuve el valor de hacer lo que tenía que haber hecho. ¿Y qué tenías que haber hecho? Enfrentar a sus padres, robármela, casarnos escondidos, no sé. Pero ella te correspondía. Se hubiera casado con vos. Ella estuvo dispuesta a hacerlo. No te digo que fui yo el que no tuvo coraje. Pero bueno, algún día te voy a contar toda la historia. Papá, ¿y esa mujer, ¿y esa mujer existe? ¿Alguna vez la has vuelto a ver? Recientemente, hijo. Muy recientemente. Hemos presentado la radionovela Una prueba de amor. Les invitamos a escucharnos de lunes a viernes a esta hora y por esta emisora. Cualquier pregunta o comentario que tengan acerca de los temas que aquí abordamos, depositen sus cartas en esta emisora o al correo electrónico unapruebadeamor arroba nimewatzin punto o r g clor unapruebadeamor